¡Bienvenidos a Tertuliacos! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas a todos, somos Tertuliacos, otro día más, estamos aquí en el podcast, en el podcast de Tertuliacos, ¿quiénes son Tertuliacos? Tertuliacos somos un grupo de jugadores que nos gusta mucho el mundo del videojuego, el cómic, el anime, etc. Estamos aquí, somos del grupo de la Orden Gamer, en Facebook nos tenéis para poder seguirnos cuando queráis, y estamos aquí los cuatro de siempre, muy buenas noches, Suko, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bien, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien? La verdad es que es un poquito chungo, he estado resfriado, he estado un poco malusquillo, pero ya mejorando. ¿Por qué duerme mejor el culo al aire? No es tan, está muy cerca de la cama también. ¡Ay! El sur, el sur, el sur, que tan pronto hace calor como te viene el aire. Bueno, seguimos, ¿qué tal Jota? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches, estamos muy bien aquí, a gusto con vosotros. ¿Verdad? ¿Qué tal la semana? A ver qué temita sale hoy. Sí, ha estado movidita la semana, está bueno. Habéis visto que habéis hecho un unboxing de un producto un poco coca-colero, ¿no? El unboxing de la Xbox One. El unboxing de la Xbox One. De la Xbox One. Sí, muy bien, muy bien. Ya lo he visto. No ha tenido mucha repercusión, pero yo creo porque no lo hemos sacado demasiado a la luz. Yo creo que no lo habéis compartido bastante. Sí, es cierto. Pero bueno, te lo tomas con un poco de humor y esta guerra mundial... También he hecho algunos vídeos más de salones manga y eso, pero bueno, yo más adelante ahora lo comentamos. Muy bien. Y nos queda el último. ¿Qué tal, Josu? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes a todos, todas, como siempre. ¿Qué tal lo llevas bien? ¿Ha sido bien estos días o qué? Bueno, bien. Trabajando mucho, descansando poco y aguantando a los niños, como siempre. Pues como siempre. Tú como yo, que no cambiamos nada aquí. No, no, ya no cambiamos. Trabajar, comer y dormir. Y como que no me ha feito en un mes entero, en un mes en el entero ni me cambio nada. Tú también estás con la barba de la pereza, ¿no? Sí, sí, sí. Qué poco me gusta afeitarme poco. Bueno, bueno. Menos mal que no nos ven, porque si nos vieran, vamos. A mí, por mi parte se ven corriendo. ¿Verdad? Pues mira. Como ya estoy casado. Como ya estoy casado. Como ya estás casado, ya no tienes que hacer nada, ¿verdad? Pues bueno, esta semana ha sido bastante buena. El programa número 4 que hicimos el otro día, que es lo más importante en un videojuego. Estuvo con nosotros Pérez. Un saludo, Pérez, de la taberna del androide. Y vino aquí con nosotros a hablar un poquito con nosotros. Y la verdad es que F0, como lo conocéis en la taberna del androide, para nosotros es Pérez, porque es un tío tan cercano como es él. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito, porque hemos tenido 20 escuchas, 6 me gustas y 2 comentarios. Uno mío, ¿vale? Que es una contestación. Y tenemos a nuestro querido amigo José Antonio Blasco, que nos escribe desde el primer día. Nos quitamos el sombrero, porque 4 días y todavía sigues escribiéndonos. Vamos, yo con un canto los dientes, ¿eh, José Antonio? Muchas gracias. Y sobre todo, ahora leo tu mensaje, porque la verdad es que es de agradecer que sigas ahí, escuchándonos a Tertuliacos. El mensaje es, estábamos hablando de que es más importante en un videojuego, hablamos pues eso, la de siempre. La narrativa, la jugabilidad, los gráficos, todo lo que se nos ocurriera, lo estuvimos hablando. Y él nos contesta, hombre, lo suyo es la mezcla equilibrada entre los tres. Prefiere un buen grion, unos buenos gráficos y una jugabilidad en ese orden. Pero claro, depende del juego, puede variar el orden. Por supuesto, yo creo que sí, porque la verdad es que con un buen guión es como si te estás viendo una película o te estás leyendo un gran libro, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estamos ahí todos de acuerdo. Sí. Pero claro, como diría Jota, ya que estamos en la NetGen, con buenos gráficos. Sí o no. Pero claro. Hace falta bastante. Hace falta bastante. Y la jugabilidad, yo creo que todos, como somos jugadores... Una mezcla de todo, tío. Eso es un cócter que tiene que ir bien agitado. Claro, claro que sí. Si no... Vamos, el concepto que yo te dije es eso de que enganche, yo creo que es el más... Da igual que tenga gráfico, da igual que tenga una historia, da igual que enganche. En la terminología enganchar. Pero la verdad es que yo prefiero todo conjunto. Yo también. Pero vamos, que jugar, jugamos. Yo me puedo considerar casual. Sí, me puedo llegar a considerar casual porque no juego todos los días. Pero no me puedo considerar casual porque me gusta jugar a juegos de historia. De historia y largos. Entonces, casual, casual. Yo creo que no. Pero vamos. Esos son los mensajes. Tenemos uno, pero vamos, que es que está todos los días ahí. Es de agradecer, José Antonio. Nos quitamos el sombrero ante ti. Muchas gracias. Sobre todo, siempre es de agradecer. A todos aquellos que nos escuchen. Esas 20 personas, mil gracias. Continuamos. Vamos a meter una parte nueva. Que creemos que es considerable. Y que es bastante interesante meter esta parte. Porque, claro, hablamos un poco de videojuegos. Pero realmente hablamos de algo en concreto. Así que podemos decir que para que nos comprendáis vamos a hablar todas las semanas de las noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, manga o anime. Yo voy a empezar y voy a hablar de una noticia que para mí es muy importante. Porque por fin se ha lanzado Aragami. ¿Por qué para mí es importante? Porque yo soy de los que apoyan el producto independiente. Ojo, dice Works, que son los creadores, desarrolladores y productores. Yo no los puedo llegar a considerar producto independiente. ¿Por qué no los puedo llegar a considerar producto independiente? Porque, aunque sean 5 personas, ya tienen una fluidez que Aragami es una segunda parte. Aragami es una segunda parte del mismo estilo de juego. De hecho, si va a llamar de otra manera. Lo tengo en el post que hice de su lanzamiento. Si va a llamar Twin Souls, The Path of Shadows. The Path of Shadows, sin más, sin el Twin Souls, es la primera parte. Y ahora Aragami es la segunda. ¿Cuál es el tema? No he probado ninguno de los dos. Yo hablo de todos los lanzamientos. Suelo coger uno al día. La verdad es que a este le llevo mucho seguimiento. Porque después de 3 años y haber sido elegido el mejor... Bueno, a ver, está nominado en el Hardcore Game del E3 del 2016. Está nominado en el Mega Indie Bot. Está nominado al mejor diseño en el Hoplast. La verdad es que tiene mucho peso. Y viendo que viene de Ninzelworks, un producto español, había que hablar de él. Es que el producto español, nos quejamos siempre de que no tenemos juegos buenos en España. Pues mira, aquí tenéis uno. Sí que es verdad que he estado leyendo análisis. No de la prensa especializada, las S con dólar. Sino he estado leyendo análisis de lo que es la comunidad. Porque realmente no he podido probarlo. Si vosotros veis mis análisis del lanzamiento, realmente no es un análisis del juego. Porque no he podido probarlo. Algunos sí, pero realmente la mayoría son de juegos que no he llegado a probar. Está nombrado a ser el nuevo Tenchu. Pero claro, es lo que hablamos. Tenchu, Zuko, ¿qué opinas de Tenchu? Uf, por favor, ¿qué pregunta me ha hecho? Pues... Hombre, me encanta Tenchu. Me encanta. Es una saga que he jugado desde el primero hasta el último y me han encantado todos. Exceptuando a lo mejor uno o dos, que tampoco son ya de la DS o tal, o de móvil. Creo que salió también uno. No me acuerdo muy bien. Pero todos me han encantado. Su historia, sus personajes, su jugabilidad, las secuencias de muerte en sigilo, el sigilo en sí. La verdad es que es un buen competidor para juegos que salgan más adelante de temática ninja y temática de sigilo y demás. Es que ahí está el problema. Es que lo están comparando con el mejor juego de ninjas que yo puedo llegar a conocer. Claro. Es que es eso. Yo es que, a ver, Aragami tiene muy buena pinta. De hecho, en la Games World Barcelona lo vais a poder probar porque ninja, digo ninja, mentira. Ninja Works va a poner stand para que lo podáis probar. Pero claro, ya estamos. Yo leyendo análisis he leído lo mismo de siempre. Hay un problema con la inteligencia artificial. En Metacritic le ha puesto un 73, pero tú te vas a Metacritic y no hay más que 13 críticas. Sin embargo, te vas a Steam y en Steam tiene un 92. Tiene un 92. La verdad es que es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado a un juego que no se le han dedicado las horas suficientes analizarlo. Porque supuestamente de media tiene unas 7 horas de juego. Pero claro, análisis positivos tienes de 20 minutos, de una hora, alguno de 7 horas, de 11, de 2. Claro, hay que saber también que ha habido muchos productos gratuitos regalados. Yo esos no los contaría, pero vamos. Lo único que he visto negativo, que todos coinciden en lo mismo, es en el tema de la inteligencia artificial. Es el único punto negativo que estoy leyendo en todos los análisis. Repito, yo no lo he probado. Tengo muchas ganas de probarlo y de hecho yo creo que va a ser uno de los próximos que caigan. Porque además tiene cooperativo a dos personas, a dos jugadores. Aunque no me gusta el sigilo, te lo han dejado también para que vayas a Locafre. Que realmente un ninja a Locafre no lo veo. Pero vamos, a mí me parece algo que es diferente. También ponen que aunque parezca un mundo abierto, en realidad tiene zonas delimitadas y es un juego lineal. A ver, que es que el diseño, la ambientación, el dibujo, las muertes, los movimientos, a mí me parecen espectaculares. El moverte por la sombra, el ir, pum, ya le clavas con la katana. Ahora le mandas un dragón y le revienta la cabeza. Es que a mí me parece brutal. A mí me recuerda mucho, sí, a Tenchu, ¿vale? Por el tema de la temática ninja. Pero a mí me recuerda mucho a la manera de jugar de Metal Gear Solid V. Me recuerda mucho. Bueno. Sí, visualmente, claro, yo, a ver, no lo he jugado. Vuelvo a repetir, no lo he jugado. Me recuerda a... A ver, estamos hablando de Aragami, que es un producto que es un estudio medio. No puede llegar a ser independiente ni es un triple A por la fluidez económica que puede tener Konami. ¿Vale? Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Pero claro, el peso de ese nuevo Tenchu... ¡Uf! 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 Es un peso muy alto. Esperemos que no le pase como ha pasado con estos productos independientes últimamente. Somos el nuevo creador, el nuevo juego estrella, etc. No, la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta todo lo que he visto y todas las críticas. La única crítica que ponen es la inteligencia artificial. Es lo único que ponen de pegas. Pero la ambientación, la jugabilidad y demás. Es más, el movimiento me recuerda a cuando tú jugabas al Hand of Fate y entrabas ya en combate. En los típicos movimientos del Hand of Fate me recuerda a los movimientos de los personajes. Entonces eso aún delimita más a la hora de la visualización de lo que es el jugador. Pero bueno, cuando lo pruebe, podré hacer un análisis completo y decir... Me quito el sombrero. O decir... ¡Uf! ¡Hombre! Pues sí, tienen razón. No lo sé. ¡Jota! ¡Que estás muy callado! ¿Qué noticias nos traes hoy? Pues yo quería hablar del lanzamiento del Year of War 4. Que hubo un poco de polémica, ¿no? Diciendo que no se iba a doblar. Y a partir del 1 de noviembre lo vamos a tener doblado gracias a un parche que van a sacar. Muy bien. Con que... Bueno, que siendo el producto estrella, ¿no? Digamos, de la plataforma de Microsoft... Está Forza Horizon 3 ahí, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, bueno, ahí, ahí, entre los dos. Pero vamos, yo creo que destaca más el Year of War, creo. Hombre, a ver... Yo si es... Depende, depende del consumidor. Yo si es mejor que el 2, vamos, me tiro de cabeza por él. Yo creo que va a ser un juegazo. Y si ya lo doblan, pues bueno. El multijugador era igual, pero vamos, como se veía, ¿eh? La beta aquella que probamos, vamos. A mí me parece, en el canal de YouTube, de hecho, tengo el vídeo. Tengo el vídeo. Yo la beta me la esperaba con mejores gráficos. Pero bueno, aún así me gustó. Pues a ver, a ver si viene doblado. Ya no tiene nada más. Pues de momento, ¿no? Porque me has cogido colateria sin hacer. Y ni hablar de esto. No tendrás hambre, ¿verdad? Ahora mismo un poquito. Josu. Estás ahí en silencio. ¿Cuál es la noticia que nos traes? Pues nada, hombre. Si quieres traigo dos rapiditas. Una es un libro que van a sacar del Spectrum. Muy bien. Y la verdad es que es bastante interesante por mi parte. ¿Vale? Porque dicen que va a contar la historieta de cómo llegó a España. Y... ¿Cómo lo explico? ¿Qué hace? A mí me vino de almacenes Mainar. Y después, ¿cuándo es dónde la compramos? ZX3. Y la verdad es que bien, tío. Dice que valdrá 24 euros. Y la verdad es que para 200 páginas más o menos no está mal. La verdad, y si te gusta el radio Spectrum, si te gusta, pues no es dinero tampoco, la verdad, para un libro. Está bien. Pienso. Pienso. Cada uno. Yo creo que está bastante bien 24 euros por un libro de historia. ¿Cuánto has pagado tú por los libros de los chicos? ¡Uf! Más de 200 pavos. ¡Ay! Pues imagínate 24 euros por un libro de historia. No, no, eso es fantástico, hombre. Y nada, y lo otro rapidito, que como no, a la moda de las miniconsolas, van a sacar una Famicom. La verdad, es que me parece poco interesante, porque es más de lo mismo. Es que... La verdad. Famicom. Primero, la Mini NES. Luego, la Mini Super NES. Entonces, ahora la Mini Famicom, al mes que viene, sale la portátil de Spectrum. Para mí es que esto ya es sacar pasta por sacar pasta, porque realmente, yo qué sé, la Famicom, la comparas con la Mini NES y solo son ocho juegos de diferencia. O sea, que realmente, fíjate, y con los ROMs que hay por internet, o si la tienes en casa de toda la vida... Pero eso es sacar pasta, como tú dices. Ahora, como se está popularizando mucho el retro, se está popularizando mucho ahora esto. Claro. Cuando dicen, vamos a sacar ahora esto en Mini, para que la gente pueda jugar, que no han tenido la oportunidad y... Pero bueno. Es sacar pasta, tío. Porque realmente tampoco vale mucho, porque dicen que va a costar unos 50 euros. En verdad, la verdad es que tampoco está tan mal, porque realmente las personas que no hayan podido disfrutar en su momento eso, tienen la oportunidad. O sea, que sí, que se pueden descargar emuladores de ordenador y demás, pero no es lo mismo. Llegar y cargar, exacto. No es lo mismo llegar y cargar que descargate la ROM, mira a ver que funcione, que tu ordenador puedas jugar con él. Yo también, a ver, yo es que estoy como estoy todavía preparándome la recreativa con un Raspberry. Mira, 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 mira. Pues todo esto. Yo voy a decir una cosilla de esa. Yo esta mañana, una mentira, esta otra vez está con un amiguete que monta recreativas en su casa, para la gente que se lo pide. Y me ha enseñado, es que no sé cómo se llama porque ni me lo ha dicho. Es un aparatito que lo enchufas al Spectrum, ¿vale? Un rollo es un PCC, ¿lo conocéis lo que es? ¿Un PCC? Me suena, pero exactamente no sé lo que es. Como si fuera una tarjeta, ¿vale? Una tarjeta de vídeo de las gigantes que tienes que acoplar al ordenador, ¿vale? Sí. Total, es una plaquita de estas, ¿vale? Que tú enchufas al Spectrum por detrás, metes como una tarjeta de CD que no es una tarjeta. Ah, vale, la especie de mecía. Ah, ah. Lo he dicho. Vale, las antiguas tarjetas como las que se utilizaban para piratear el digital o se metían en los antiguos portátiles para poder poner un puerto USB. Sí, 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 sí. Pues sí, tipo eso, lo enchufas al Spectrum y ahí tienes todas las ROMs descargadas del Spectrum y le hace falta estar media hora cargando la cinta. Ya me puedes decir que es eso, ¿eh? Porque, vamos, a mí, por ejemplo, la disquetera no me va del Spectrum C3X3. Vamos, me soluciona la vida, ¿eh? En 90 euros tiene la culpa que no lo tengas. Ah, pues es que me soluciona la vida, desde luego. Pues sí, hombre, el chaval este, ya se preguntarán el nombre y te lo diré. Porque la verdad es que este chaval tiene tres recreativas en casa montándolas una tras otra. Buah, tío, es la caña, tío, es la caña, de verdad. A mí eso me encanta. Hemos hecho un pica en Metal Gear, esta tarde, los dos. Al X, ¿no? Al X. A otro retrocompatible. Al 1, al 1, al 1. El X, el X es mejor. En 3, ¿lo meten retrocompatible para PlayStation 4? Sí, a 8 euros creo que se sale. Pero bueno, es que es lo mismo que las mini NES. O sea, ¿para qué coño ponen un Metal Gear en Play 4? O sea, realmente, no sé, sacar pasta. Para sacar el dinero, para sacar el dinero. Y nos queda... ¿Qué noticias nos traes? Pues traigo un par de ellas, una ligerita. Simplemente es para que lo sepáis, que me parece interesante. Que la saga Killer Instinct va a tener cómic a finales del 2017. ¿Vale? Por la editorial Dynamite Entertainment. Muy interesante. Y la verdad es que me ha gustado esta noticia porque soy fan de la saga también. De la saga Killer Instinct. Bueno, saga. Digamos, de los juegos que han salido. Tampoco ha sido muy saga, ¿no? El Killer Instinct normal, el Killer Instinct Gold y el Killer Instinct nuevo, ¿no? Y poco más de ir con Game Boy y demás. Pero la verdad es que fue la primera saga o el primer juego que jugué de pelea. Entonces me ha gustado. Me ha llenado esa cosa, ese sentimiento de... Hostia, mi juego antiguo de pelea que me inicié, ¿no? Va a tener su cómic, ¿no? Me ha gustado. Imagino que a las personas que han jugado este juego, pues les habrá gustado también. Y que sean fans de los cómics, les habrá gustado también esta noticia. Claro. Y la próxima noticia que tengo aquí es una que la verdad me ha decepcionado bastante. Pero a la vez lo entiendo. Y lo comprendo. Porque es que el modo historia de Batman Arkham VR o VR, como lo llaman al otro. Va a durar cerca o aproximadamente una hora. ¿Una hora? Y una hora. Una hora. Es solo lo que es la historia. Un juego de 70 euros. No, no, no. Vale 20 euros. Ah, menos mal. Menos mal que por lo menos han bajado el precio para un juego de una hora. Vale 20 euros. A ver si va a ser ahora el nuevo The Order. Eso tú decís, no, pero la verdad es que 20 euros por este, digamos, experiencia de realidad virtual que vamos a tener. Hay un rumor, perdona, hay un rumor que por lo menos en ese juego dicen que solo las VR solo valen para mirar alrededor. En plan 360 grados, pero que no vale para jugar. Simplemente para mirar a los lados y punto. Bueno. A ver, lo que realmente va a abarcar este juego no va a haber acción, no va a haber peleas. Que es lo que seguramente la mayoría de la gente busca. Aquí lo que vamos a tener es, te vas a meter en la piel de Batman, te vas a convertir en Bruce Wayne. Y lo que vas a hacer es explorar Bascueva, explorar Gotham. No a modo de mapa, modo libre, sino, digamos, por diferentes escenarios. Y lo que vas a hacer es interactuar con ese escenario. Y resolver puzles. Vas a utilizar tu... ¿Cómo se llamaba este ente? Los... 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 Los move. Vas a utilizar los move para poder agarrar objetos, para resolver puzles, para cambiar cosas, para impulsar... Usar un botón, etc. No va a haber acción, que es lo que se ha dicho. Y, bueno, lo que han comentado es que va a durar una hora. Y si se alarga, puede hacer que sean unos 80 o 90 minutos. Porque estés buscando los easter eggs. O... Vaya tirado. O estés observando o flipándolo con la Bascueva, o lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que es el VR, realmente no se llama Realidad Virtual. Se llama Ver Reporn. Porque es que es para lo único que lo van a poder utilizar. Porque me estás contando un juego de Batman que... A mí me gustaría meterme en el cuerpo de Batman y ser Batman. Y me voy a pegar una hora y ya está. Muy bien. No, tú quieres Superman. Sí, yo quiero Superman porque... Porque Batman es... Tú quieres meterte en el cuerpo de Ben Affleck. Es que si me meto en el cuerpo de Ben Affleck, lo único que puedo hacer es irme a mujeres y hombres y viceversa. ¿Sabes? O tirarme por un barranco. Porque un eslof millonario con sed de venganza no puedo... Mira, me estoy poniendo malo. No puede ser esto. No puede ser. Léete el retorno del caballero oscuro. El regreso del caballero oscuro. Léetelo. Bueno, lo que comentaba, eso. A ver, es una noticia que me entristece porque, a ver, soy fan de Batman, soy fan de DC, soy fan de Superman, soy fan de Marvel, soy fan de Spider-Man, soy fan de todos los cómics y todas las... Entonces, ¿qué pasa? Quiero ver historias, quiero ver trama, quiero ver algo que diga, hostia, porque los juegos de Batman, de Rocksteady, son una maravilla. Y claro, ver esto, quiero otra historia más aquí. ¿Qué pasa? El Batman de Tentale... Hablo de Rocksteady. Hablando de Rocksteady, que es la compañía que se encarga de la saga Arkham. De Tentale todavía no he jugado porque quiero esperar a que salgan todos los capítulos y una vez que salgan todos los capítulos, salmelo todo en atacar. Porque paso de estar esperando al siguiente capítulo y yo, ¿qué coño va a pasar? No puedo, me corto las venas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta noticia de Arkham VR me ha entristecido porque eso, quiero más historia. Pero también lo entiendo porque, digamos, es una experiencia interactiva que no pueden hacer más que eso, una experiencia. No están ahora mismo experimentando más allá que puedan ofrecernos. Pero, por ejemplo, en el de Star Wars, el VR de Star Wars... El VR de Star Wars, tú ahora mismo estamos viendo como... Toma guerra, ¿no? Ahí en el espacio. Pero el día de mañana te dicen, no, es que vas a ver la guerra solamente, vas a mandar... Vas a dar órdenes porque seguramente darás órdenes y no tendrás que manejar... Y no manejarás la nave. Bueno, yo he probado las VR, he probado las Oculus Rift y he probado las HTC Vive con juegos de... Solo sensaciones como este de Batman y he jugado a juegos de tiros y yo creo que para hacer un juego de acción hace falta todavía mucho, mucho recorrido. Exacto, exacto. Es que lo que te van a hacer es que te van a poner la PlayStation VR con la demo que mejor tira en ese momento para poder jugar y ver una experiencia sin una calidad mayor a la que puede ofrecerse en un futuro. Si hablas con PlayStation, ya están las VR para llegar y repartir. De hecho, la prensa especializada con dólar en las SS ya están haciendo sus unboxings. Pero si me ves en Madrid, tú enviarás un correo y puedes probar en la experiencia de Sony, puedes probar las 8 demos que hay para las VR. O sea, es que el que no ha probado las VR es porque no ha querido. ¿Sabes? Ojalá pudiera yo haberlo experimentado. Yo hablo desde el conocimiento de lo que he leído, he escuchado, me he informado. No, entonces, claro, si yo me lo pruebo y digo, mira, esto es diferente a lo que yo creía. Pero que lo más seguro sea eso, que yo lo vea y fliparé en colores. Pero realmente hay que tener conciencia de lo que estamos jugando y lo que no estamos jugando. Exacto, exacto. Entonces, yo opino que, claro, podemos abarcar mucho más en un futuro. Y ahora mismo yo creo que el PlayStation VR se ha adelantado demasiado. Yo es que no creo que se ha adelantado. Es que, a ver, la VR lleva intentando hacerla mucho tiempo. Igual que la realidad aumentada lleva más de 20 años inventada. Es que, en esto haremos un programa completamente, ¿vale? Porque esto merece, por lo menos, hora y media de debate. Por lo menos, por lo menos, porque tanto la realidad aumentada como la realidad virtual. Como esa mochila famosa. Nada. Se ríe el cabrón, ¿eh? No me tiréis, no me tiréis. Y estaba diciendo en el Sky que estaba hablando mucho. En el Sky ha dicho que estaba hablando mucho. Bueno, lo que decía, que esto merece más de hora y media. Más de hora y media porque todo, incluso la mochila que ha probado Yosu, es digno de mención. Así que lo vamos a dejar para otro día. Porque el tema VR, la verdad es que va a traer muchos quebraderos de cabeza y microinfartos. Sobre todo microinfartos. Y daños morales también. Yo también, sí, porque se va a usar mucho para el porno. Pero bueno, esto... Vamos a dejar las noticias a un lado, las noticias de la semana. Y ahora vamos a hablar del tema central. ¿Vale? El tema central de hoy. Barcelona Games World es este fin de semana. Es mañana, de hecho. Mañana jueves. Mañana jueves cuando estés en el podcast. Tú te lo pones conforme entres a Barcelona Games World. Y todo lo que vamos a contar es lo que te vas a encontrar en todo este tipo de eventos. Yo voy a muchísimos eventos porque me encanta. Me recorro si puedo. Siempre que puedo. Me recorro toda España. Y voy a todos los que puedo. Y yo no sé vosotros. Yo sé que Jota sí que va a eventos. Y a Yosu me lo he llevado a un par. Últimamente, sí. Yo, Zuko, no sé si habrá sido algún tipo de evento. Gran evento. Pequeño evento. Etcétera. No, yo he ido a eventos, pero salones manga. De Jerez. De Cádiz. Pero ojalá pudiese ir, que es mi deseo de poder ir a un E3 algún día. A ver, yo lo he hablado ya con mi mujer y mi... Vamos, yo a un E3 no. Pero yo sería el hombre más feliz del mundo yéndome a Los Ángeles, Santiago, a la Comic Con. Ay, pero bueno, también, también. Un E3 y una Comic Con, hombre, por favor. Mira, dejaría todo el dinero, me iría allí. Me iría allí a la Comic Con con mi cámara de grabar y con mi cámara de fotos. Pero eso te va a decir, tú que quieres ir para hacer fotos, me has disfrutado. Hombre, a ver, me iría todos los días. Un día con la cámara de fotos, con la cámara de vídeo y el día siguiente lo dejaría todo. Porque, vamos, es que ir a la Comic Con, a Los Ángeles. Dicen que la de Nueva York es mejor, pero bueno, a ver. Los Ángeles, California, calor, Comic Con en grano. Pues escúchame, cuando vayas ahí, me das el toque. Te vendrán. Hombre, a ver, te digo una cosa, que es que me encantaría ir. Yo, antes de morirme, antes de morirme, tengo que ir a una Comic Con y a un E3. Y yo igual, yo igual, vaya. Pues nada, pues antes de morir, quedamos todo el mundo antes de morir. Antes de morir. Claro, como la película esa, la película esa que se reúne Morgan Freeman, se reúne todo el mundo. Y empiezan a hacer cosas antes de morir. Ese es Morgan Freeman. O también tienes la de Rezacón en Las Vegas. Yo creo que esa acción es mejor, ¿eh? Pero ahí se puede liar taco, ¿eh? Sí, sí. Oye, pues yo a la de tres no me gustaría ir porque normalmente he entendido de nada. Todo en inglés. A ver, ¿y la Comic Con es en castellano o qué? Claro, está el otro lado de leer que escuchar. No lo mismo. Yo los cómics me los leo en inglés y hace falta. Ahí los entiendo más. De verdad, yo una Comic Con sería mi pasión. Un E3 quizás. Pero yo creo que un E3 es más de lo mismo con respecto a todo el tema de las semanales del videojuego. Hasta el año pasado fue la Madrid Games Week. Este año partieron peras. ¿Vale? La misma competencia. Y han creado Barcelona Games World, que es la Madrid Games Week. Ahora es la Barcelona Games World. ¿Por qué? Porque traen novedades. Viene el director de Nintendo, el de Final Fantasy, el amigo de Dragon. ¿Verdad? Claro que ha hecho irorada, bicho. Creador del Tekken, por favor. Exacto. Y no está centrada en el tema de las eSports, como va a ser en la Madrid Games Experience. La Madrid Games Experience va a estar... Bueno, a ver, en la Barcelona Games World también va a estar una parte que hay un su... Yo he visto ya el pabellón y, bueno, de verdad, el pabellón de Retro Barcelona es increíble. Pues igual hay 100 pinballs de la primera a la última consola. Ha cogido hobby consolas y ha puesto unos carteles bien grandes con todas las portadas de las consolas. Y... Fuf... Bueno, bien. Pero vamos. A lo que vamos resumiendo, ¿vale? Porque el tema central del día es estos tipos de salones. Porque, ¿qué es más? ¿Ayuda al jugador a que pruebes las novedades? ¿Ayuda a la prensa especializada a atraer a los nuevos juegos de los estudios independientes, de los juegos de los universitarios? ¿O esa nueva creación de ese estudio que no...? ¿Ayuda a todo eso? ¿O es simplemente una empresa de marketing para hacer dinero? ¿Qué opináis? Postureo todo. Postureo. Josu, Josu, ¿qué opinas de todo esto? Postureo. No sé. Hombre, yo en la que fui contigo aquí en Valencia... ¿Te acuerdas? Este verano. Es que tú fuiste a la DreamHack, ¿vale? La DreamHack es muy diferente a todo esto. Porque la DreamHack es un evento... Esport. O sea, se juegan jugadores profesionales de la liga profesional, que es todo lo que había allí dentro. Todo lo que vistes eran jugadores profesionales. De StarCraft, de LoL, de Hearthstone. Las ligas que ahora mismo están en el Sport. Es algo muy diferente. Es como hablar de DreamHack. Como Gamergy, son eventos únicas y exclusivamente más centrados al eSport. Luego están los salones de videojuegos, como la Barcelona Games World. Como fue la de Cádiz hace un par de meses. No, en Sevilla. En Sevilla el mes pasado. Sí, creo que era en Sevilla porque aquí no se me hubiera enterado. Fue en Sevilla hace poquito. Este fin de semana ha sido en Alicante, si no me equivoco. Este pasado. Todo ese tipo... Bueno, fue también el CD Restart, que también es muy parecido, que es en Ciudad Real. Son eventos que hay que saber diferenciarlos. ¿Vale? Hay que saber diferenciarlos porque está el evento local, como puede ser Otakuar, al que te lleve, Josu, que es un evento de barrio. Está el evento medio, que pueden ser unas 9.000 personas, como puede ser el CD Restart o el de Alicante. Y luego está el gran evento, que es el que se... Dentro de los grandes eventos están los de hasta 20.000 personas, como puede ser Espomanga, o puede ser un gran evento a nivel internacional, como puede ser el Salón del Comido de Barcelona, que han venido 110.000 entradas. Una pregunta. Entonces, Cificon, ¿lo conoces? Sí, la Cificon es este fin de semana en Valencia. Sí, eso es en frente a mi casa justo. Pues eso es un pedazo de evento que te va a encantar. Eso, te cruzo la calle y estoy ahí. Imagínate. Pues es un pedazo de evento increíble. ¿En dónde? En Valencia. En Valencia. En frente a mi casa, de verdad. Os hago una foto cuando queráis. Es un teatro que está enfrente, que lo hacen ahí. Bueno, en un espacio cultural, realmente. En un teatro. Y este fin de semana, si no me equivoco, también es el Festival de Cine de Sitges. O sea, que es que en España hay muy buenos. Muy buenos y muy potentes. Es que no sé seguro si es este fin de semana o el que viene, pero vamos. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Es más un acercamiento hacia la gente o realmente es un sacadineros? Hombre, un poco de todo. A ver, un acercamiento a la gente y dar a conocer muchas cosas sobre la cultura japonesa, sobre todo lo que está relacionado al mundo manga, videojuegos. Yo creo que es para abrir un poquito más la mente a la gente en todos esos aspectos. Pero tú hablas de los salones manga. Sí. Y yo hablo... Es que si nos podemos hablar de los salones manga y de los vídeos... A ver, que él está diciendo otra cosa. Y demás, podemos abrir un mercado enorme de pegarnos tres horas hablando. Entonces, vamos porque... Vamos, yo hablo de los sitios que yo he ido. Tú este fin de semana has estado en CEMANCA, ¿verdad? En el Festival de Manga de Cádiz. Y la semana pasada estuviste en el Festival de Manga de Jerez. Sí, en el Salón Manga de Jerez. En el Salón Manga de Jerez. Tú has ido a un salón pequeño y a un salón medio. Bueno, los dos eran grandecitos, ¿eh? Es que si me pongo a comparar, no sé yo... Yo creo que es más o menos igual. Yo creo que el de Jerez suele ser más amplio, ¿eh? Sí, pero esta vez creo yo que tenía más actividades. O por lo menos... Yo es que creo que fui el peor día de todo. Que fue el viernes al del Salón Manga de Jerez. Hay que decir que coincidió con Expo Manga en Madrid. Digo, con Expo Manga, mentira, con la Japan Weekend. Pero en comparación, creo yo que hubo más actividades y más cositas en el Salón Manga de Cádiz. Que, bueno, también fue gratis. Y cuando nosotros entramos, ya habían entrado ya 7.000 y pico de personas, vamos. Yo creo que es bastante gente. Eso es un evento medio tirando a pequeño. Hombre, sí, pero vamos. Tirando a pequeño. Con el que estuve con Josu. El evento más grande no he ido yo. Con el que estuve con Josu en la Dreamhack. Fuimos un día tontorrón. Porque es un día tontorrón el día que fuimos. Sí, fue muy rápido. Y 50.000 personas habían pasado ese día. Yo debo decir que aquí, por lo menos a nivel provincial, digamos, lo que falla más son las... La gente que organiza estos tipos de eventos, que siempre hay fallos bastante gordos. Hombre, a ver, en todos tipos de eventos hay muchos errores. Hay fallos muy gordos. Porque yo el año pasado fui en abril a la GamerCon de Jerez. Y fui un sábado. Y es que estaba petaísima de gente. Y se quedaron, yo qué sé, es que cientos de personas afuera. En la calle porque no había más entrada. Tuvo que ir al día siguiente, el domingo. Que ya el domingo, ya os imagináis cómo está el domingo. Y el sábado que fui al de Cádiz, la organización yo creo que deja un poquito de que desea. Porque es que había una cola tremendísima, pero tremendísima, tremendísima. Ya te lo dije. Es que fuiste a unas horas muy malas, ¿eh? Nada, nada, da igual ahora. No es por eso. Porque claro, estuvimos cerca de tres horas en la cola. Y gracias a que nos colamos, porque por una chavala que nos metió en la mitad de la cola. Gracias a eso estuvimos tres horas. Pero es que después entramos y tuve el camino que va al castillo. Y es que estaba casi, casi despejado. Y después tuve y habías unas calvas que ahí pueden caber cientos de personas. Y es que había un montón de gente fuera simplemente porque esperaban gente que saliese para entrar. Y luego salimos y nos fuimos a las nueve y media de la noche. Y la cola seguía igual, que había un montón de críos y de niños pequeños que me dieron penilla. Porque digo, esta gente ya no ven nada. Porque si cierran a las diez, ¿qué van a ver? Y después te llevas diez minutos andando el camino de lo que es la playa hasta el castillo. Pues otra pérdida de tiempo. Y yo creo que las organizaciones tienen que mejorar un poquito. La verdad es que es lo principal. Una buena organización hace que un evento sea muy bueno o sea muy malo. Muy malo. Había dicho... Yo creo que era muy malo porque era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pero el tío que lo organizaba no tenía ni ganas de hacerlo. Y eso me parece muy mal también. Estás hablando del de Silla, ¿no? El evento de Silla. El Silla no, de Mislata. De Mislata, de Mislata. Era un evento muy pequeño porque era muy pequeño. Y aparte la organización pésima, todo distribuido muy mal. El tío que lo organizaba intentaba hablar con él y me dijo, ahora no puedo y se fue a hacer pajaritos de papel. ¿Sabes? Yo qué sé, tío. Ya que te lo haces, aunque sea pequeñito, cúrratelo. ¿No? No soy yo. Claro. Y la verdad es que fue un desastre totalmente, tío. Aparte, no había ventilación en el sitio y olía a Mundo Freaky totalmente. Que eso es un problemón, ¿eh? Claro. Eso es un problemón. Porque yo, por ejemplo, Japan Weekend, que fui hace dos semanas, la verdad es que, ostras, yo no podía. No podía estar. No podía estar y me tuve que salir fuera. O sea, aproveché fuera el rato, pero... Mutaste. Pero preferí estar fuera, realmente. Había dicho 50.000 personas en DreamHack. 35.000. Las cifras reales. Me he metido en la DreamHack porque he dicho 50.000 así a golpe y me han parecido muchas. 35.000 cifras exactas de ese día en el que estuvimos. 35 más 2. Sí. Sí. Y eso sí que es verdad. Organización. Y sobre todo, bueno, el aseo personal de la gente no puedes echárselo en cara porque... No, yo no he echado en cara el aseo. Yo he echado en cara el... Vamos, que no tiene ventilación en el recinto. Pero es un problema, es un problema que sí que te vas a encontrar en muchos sitios. Otro problema, aparte de las colas, las colas infinitas, porque si vais a un salón de juegos grandes como puede ser el de Barcelona Géisbol, que es este fin de semana, tú te vas a poner en la cola para probar las VR. De hecho, ya tienes que pedir cita, ya te lo están diciendo en la web, que tienes que pedir cita, si no, no vas a poder probarlas. Pero bueno, tú imagínate que yo ahora, por ejemplo, digo, me voy a ir a probar, cuando el año pasado fui a probar el Dark Souls 3. 4 horas. Esperando para probar 10 minutos, Dark Souls 3. O sea... Tanto tienes paciencia, no tendría tanta paciencia. O sea, yo que voy solo a todos los eventos, porque de normal siempre voy solo, me gustaría ver a mi ritmo. ¿O otros creéis que a mí se me queda un buen sabor de boca el decir 4 horas esperando? No hay un numerito para decir, mira, yo tengo el 36, pues vale, me voy a mirar otras cosas, y cuando llegue el número 36 vengo y lo pruebo. Que no, una fila india, que vienen los amigos del primo del tío, del sobrino del tío Juan, y los cuela a todos, y la cola no se mueve, y otros 10 minutos más. Pero tú, ¿tú crees que te valió la pena o no, tío? Realmente no, realmente no. Ya cambié la actitud, desde luego. Ese año me vino bien para escarmentar, porque discutí con Sony, porque fui como prensa y tuve que solicitar Vez para probarlo. Ojo, vas con prensa, te dicen, a las 10 repartiremos los boletos para que tengas tu hora para probar las VR. A las 10 yo no podía entrar. No habían abierto las entradas todavía. A mí realmente no me gusta ir a los salones manga para jugar, realmente. Claro. Prefiero disfrutar de otra forma que ponerme a jugar y meterme en un juego allí, echando en un evento así. Claro. Pero yo, por ejemplo, fui allí a las 10 de la mañana, todavía no podía entrar. Entré porque también iba a cubrir el ESO. El ESO de comercio electrónico a través de internet. Entré y digo, me voy al stand de Sony, aprovechando que tengo aquí el pase de los dos sitios, puedo entrar. Me metí y eran las, no sé si eran las 10 y 5 o las 10 menos 5, no lo sé. Llegó el tío allí de Sony, bueno, es que vengo a por mi número para probar el VR. Ah, no, están todos repartidos, se han repartido a las 9. Y dices tú, muy bien. Me chupo 400 kilómetros. Llego allí una hora más tarde de la hora que han repartido los boletos. Dices tú, vengo de propio a esto, que me habéis dado un pase para esto, para que yo pueda hablar sobre esto, y me decís que habéis repartido los boletos. Mira, casi cojo al inglés aquel y lo meto dentro del VR. Es que me faltó, me faltó, vamos. Claro, si vais como yo, sufriréis más que disfrutaréis. Porque a mí me gusta ir a probar todos los productos independientes, me gusta ir a probar todas las novedades, y me gusta, pues eso, hacer colas. Hacer colas. O sea, sí, me quedé sin la firma del dibujante de Convoy Bipop. ¿Por qué? Porque la cola se terminó antes de hora. Claro, claro. Pero bueno, tú, Suco, ¿qué hay que conocer de los eventos? Bueno, yo, por desgracia eso, nada más que he podido ir a los eventos de Salones Manga, como he dicho, me gustaría ir a eventos más grandes, ¿no? Pero bueno, yo cuando voy, bueno, cuando iba, porque ya no voy, iba a ir a la de Cali, pero simplemente para pasarme, ¿no? Más que nada eso, para echar el rato. Claro. Porque es siempre lo mismo, veo siempre lo mismo, y ya pues me canso, me canso. Y la verdad es que es lo que tú dices también, una organización también muy mala. Yo estaba a punto de ir hasta que me dijeron lo de la cola, lo de la cola de tres horas, y yo dije, irá, que yo paso de estas tres horas ahí para entrar en un sitio donde voy a ver lo mismo que el año pasado. El problema de los pequeños es que tiran siempre de archivo. Entonces, pues tendrás los 30 o 40 consolas con los mismos juegos, tendrás los de la universidad que están creando el videojuego, que es lo realmente bueno para ir a probar, tendrás alguna novedad, pero al ser un evento mediano tirando a pequeño, es que el problema está en que los grandes están en Madrid y Barcelona. Claro. A mí me pilla en medio, me pilla bien, ¿vale? El de Bilbao o San Sebastián se puede considerar grande, el spotaku de San Sebastián se puede considerar grande, casi grande por las cifras. El FUNA en Serios de Bilbao se puede considerar grande, pero es que son eventos demasiado diferentes, porque el uno del FUNA en Serios es demasiado profesional, y el otro, pues es un spotaku, es un evento otaku, que es un evento, es que tú vas allí y no ves más que tiendas, con todo el merchandising de eBay o de AliExpress, no, no, que somos artesanía, ahí tienes a los tres artesanos de toda la vida. De aquí mando un saludo a Julio Tormo, que sí que es artesano, pintura lo leo, os lo recomiendo, pero principalmente tienes la típica tienda que tienes a los poros traídos de AliExpress, la impresora de láminas para imprimirte el cómic o el anime que te apetezca, y dices tú, aquí... Es que es eso, es eso, más que nada. Y al final y al cabo yo lo que quiero, a ver, yo es que soy mucho también, el anime y el manga sí, me gusta, ¿no? Pero soy más del cómic, soy más de videojuegos, soy más cinéfilo, más serie, más literatura, entonces me gustaría ir a la Comic Con, como hemos dicho, me gustaría ir a un E3, al de Barcelona, que va este fin de semana, pero claro, ¿cuándo voy y cómo voy? Es que no puedo y... Hombre, si te hubieras organizado con un billetito de avión, yo creo que hubieras podido ir, ¿eh? Pero hay que organizarse con tiempo, porque los billetes de avión... Ya, el dinero también... Puedes encontrar alguna oferta de 30 euritos, ¿vale? O tienes las típicas tarifas de descuento que te cuesta la idea de la vuelta 60 euros, que si vas en coche, te sale más rentable coger un avión, muchas veces, ya no te digo la AVE, porque la AVE es caro, pero muchas veces te sale más rentable coger el avión, yo te lo digo porque ahí te lo dejo caer, porque si son... Para el año que viene, ¿no? Claro, tú cuentas con que son 15 euros la entrada, ¿vale? 15 euros una entrada para un evento grande, ¿es dinero? Sí y no, sí y no, porque traerte al directivo de Nintendo, traerte al de Final Fantasy XV, traerte al creador de Tekken, hostias, pues 15 euros yo no lo veo caro, realmente. No, hombre, tampoco está tan caro. O, por ejemplo, en Japan Weekend, pagar 12 euros por ver a Yaya Han y a Luis Aquino, la verdad es que no es dinero, yo creo que no es dinero, ¿vale? Entonces, hay que saber valorar y saber a dónde vas, pero sí que es verdad que lo que todos coincidimos, tanto en pequeños como en grandes, es el problema de la organización. Es muy difícil, es muy difícil hacer una organización, porque muchas veces, a veces son voluntariado, y a veces son contratos de día, y solo van en esos días, entonces, claro, es muy complicado tener gente profesional. Pero bueno, pero yo dejo eso ahí, yo dejo la propuesta de cuando vayáis, cuando vayáis a decidir iros a la Comic Con, vamos avisando. Hombre. Vamos avisando que... Hay que avisarse. Yo ya te aviso que para el año que viene me gustaría ir a la Comic Con, pero de Londres. Yo ya lo estoy mirando, lo estoy mirando porque la tenemos aquí al lado, y tampoco es tanto dinero. Si lo haces para ir y volver en el día, sin dormir, prácticamente, porque dormir allí, comer allí es muy caro. Pero el ir y... porque han ido más de 30 dibujantes de alto nivel este año. Y creo que si lo vas mirando ahora y reservas ahora, creo que te sale muchísimo más barato, creo, ¿no? Hombre, por supuesto. Esto es como todo. Por ejemplo, el Ficomi, que es este fin de semana, ya van subiendo los precios. La Game World de Barcelona, en la web ya no hay entradas. O sea, es como todo. Han dicho que iban a poner entradas 3 euros más caras que las que vendían en game. Esto es como todo. Conforme se va acercando el día, pum, te van subiendo, te van subiendo, te van subiendo. Claro. Te van subiendo. Es normal. Me entra la ansia, dices voy, no voy, tengo dinero, no tengo dinero. A ver, yo, por ejemplo, yo trabajo, entonces me administro. Pero vosotros, alguno, por ejemplo tú, que eres estudiante, la verdad es que es bastante complicado el poder hacer un evento grande. Hacer un evento grande. Es bastante complicado, la verdad. Digo, Josu, dime. ¿Estás ahí en el silencio? Sí, sí, yo estoy escuchando mucho. ¿No quieres hablar de tus experiencias en los eventos, aparte del olor a sobaco? No, te puedo contar otra. No, te cuento una que fui aquí a una facultad de Valencia que hacen retrópolis, ¿vale? Es de, cómo no, de lo retro, de la facultad de informática y la verdad es que sí que se me gustó. Ese sí que estaba muy bien organizado, muy grande, había exposición de órdenes antiguos con sus explicaciones, había charlas, torneos, no había ningún cosplay, como te gusta a ti, pero bueno. a ver, que muchas veces no hace falta que haya cosplay. A mí me gusta, porque me parecen algunos, no todos, ¿vale? Hay algunos que son unos trabajazos. La verdad. Pero bueno, como tú decías que el pequeño o grande está buscando ahora, por eso estaba callado también, y allí fueron en torno unas 3.000 personas y te digo que eso... Ya está bien, ¿eh? 3.000 personas. Y sobraba espacio por todos lados, porque era bastante grande. Había mucha parte de venta, pero también mucha parte de exposición. No sé, a mí, ese segundo he ido dos años seguidos. Ese sí que me gusta, la verdad. La verdad. Y otro que fui, aquí también, donde hacen el Cificón, este que hemos dicho, en frente a mi casa. Cificón. Es como se diga, tío. Sí, sí, sí. Pues también hice otro así retro, que ese era más torneos, ¿no? Porque ponían una pantalla plana de estas, bueno, pantalla plana no, un proyector con el Mario Kart, otro de Street Fighter 2, ¿no? Y cosas así, hacían torneos, y estaba muy bien, de verdad. Era más pequeño, bastante más pequeño, pero guay. A mi mujer que fue... ¿Y ganaste uno? ¿Ganaste algún torneo? No, tío, no jugué a ninguno. No, no, yo no me atrevo. Yo soy bastante malo, ¿eh? Me gusta jugar, pero me ha puesto... Pero te echa el ratillo. Yo siempre se lo digo a mi colega. Vamos apuntando el torneo de no hay que... Vamos apuntando el torneo, ¿eh? Porque cómo... No sabemos... Igual por si nos echamos el ratillo. Para no mentirte, fue una partida de Street Fighter, me elegí a Ken, y gané una, y perdí a otra. Entonces ya me fui. Pero ya está, ¿eh? Yo me apunté a un torneo de Super Smash Bros, y me tiré en un palito. Claro. Yo me apuntaba a los de Tekken, y antaño... Bueno, antaño sí ganaba, ya hace mucho tiempo que te doy duda. Pero bueno, tú sabes lo que es lo bueno que eran los... A ver, tanto salón manga y tantas historietas que estáis contando, lo mejor eran los salones recreativos. Eso sí que era... El olor a puro, olor cigarrillos a cinco duros... Claro, tío. Eso era bueno, eh. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué preferís? ¿Un salón con las últimas novedades como el E3? ¿O un salón recreativo que todavía huele a faria? Josu, Josu, ¿contestámoslo dos a la vez o qué? Una, dos, tres, un salón recreativo. Yo prefiero el salón manga, el salón manga por lo menos te alegra la vista. Ya estamos. Ya estamos. Es la verdad. ¿La vista con qué? ¿Con bolitas de arroz? Porque vamos... Yo digo la verdad. A ti te pillo muy pequeño, a ti te pillo muy pequeño. Oye, en los recreativos también estaba la típica Choni, aquí por lo menos en Valencia. Sí, sí, con sus ganchitos, sus camisetas de tirantes. En la King Caddy no, aquí no había Chondo. Sí, pero yo prefiero un salón manga porque, no sé, yo creo que te teletransporta tú como a tu infancia, digamos, te metes en otro mundo, por lo menos en lo que yo vivo. Claro, por eso es lo que no pasa a Josu y a mí. Claro, claro. Hombre, a mí. A mí los salones manga a los que voy, Spomanga, Japan Weekend, el salón de cómic Barcelona, o Spotaku, en todas sus variedades. A mí me gusta, pero me gusta porque voy a conocer ilustradores, dibujantes de cómic, cosplayers, porque es que es el único momento en el que me puedo juntar con cosplayers que conozco de toda España y pues pasar una tarde en condiciones, una tarde buena. Y para mí es eso, pero sin embargo en un salón de videojuegos, en una Case of Week, en un Barcelona Case World, en una Camergi, yo voy a probar un contenido, a intentar buscar un contenido, pero en un salón recreativo. Yo iba allí con mi clipper en el bolsillo, 1.500 duros, y vamos, ahí me pegaba toda la santa tarde. yo me pegaba toda la santa tarde, jugando al Smash Bros. Ese de la nieve, los muñeces. Sí, de las nieves, yo... Ya ve, yo y yo y yo. No ve. ¿Cuánto le gusta? Uy, es que como empecemos a hablar de recreativo aquí, yo... En mi barrio solo había tres, tío. En mi barrio había tres recreativas. Una era Las Vegas, que era donde estaban los más kinkis. Sí. Y los otros, no sé cómo se llamaban, pero Las Vegas, macho, llevan los chungos, chungos, chungos. Si los ves ahora y serían unos mierdas, pero bueno, antes con 12, 13 años te parecía todo mundo chungo. Y molaba un montón, tío. La verdad es que molaba ahí dejar los cinco duros para que te tocaba la partida y la gente te quitaba los cinco duros para putearte, que a mí me ha pasado más de una vez. Y allí también probabas las novedades, ¿verdad? Estabas esperando a que cambiesen la placa para probar el nuevo juego que iban a poner. ¿Sí o no? Hombre, se corría la voz por el barrio, ¿no? Que habían puesto una nueva y cosas así. A lo típico, Killo ha jugado a la nueva que han puesto. ¿Y tú cómo? Muy típico, de ser Killo, aquí en Valencia es muy típico. De Killo, de Killo en Valencia. La verdad es que sí, la verdad es que es una pasada. Yo, vamos. No, 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 no me he de Killo. Ahí me gustaba mucho. Pero vamos, volvamos a lo que realmente la Gaze World Barcelona. Yo os recomiendo que vayáis a probar Aragami porque lo vais a tener en la zona de producto independiente. Acercaros. Nunca sabéis que vais a poder probar. Nunca. Nunca sabéis que vais a poder probar la aventura gráfica que el suco en su día. Hace dos años quien me iba a decir a mí que iba a probar la aventura gráfica que el suco va loco perdido de estos españoles. Es buenísima. Joder, pero yo la probé hace dos años y ya me parecía un producto, vamos, brutal en Madrid. La probé en Madrid porque el estudio está en Madrid. Y, joder, ¿qué te parece? Me está encantando. Te está encantando. Me está encantando. ¿Has dicho el nombre? No, no he dicho el nombre todavía. Estábamos ahí. Estábamos ahí esperando. Acaba de sacarlo ahora para móvil. Lo puedes jugar ahora en móvil. Los dos primeros capítulos. Eso te voy a decir. Los dos primeros capítulos. Los dos primeros capítulos lo puedes jugar en móvil. Pero tú lo tienes para PC y lo tienes para PlayStation 4. Yo creo que Joshua también lo tiene. ¿Sí? No. Es que no sé de qué juego estáis hablando. Me he perdido. Sí, sí que lo sabes. Sí que lo sabes. Hombre. ¿Cuál es la aventura gráfica de la marca española que más éxito está teniendo? Bueno, está teniendo. Ha tenido. ¿Una aventura gráfica española? Joder, macho. Me pierdo. No, no lo sé. No lo sé, tío. ¿En serio? En serio. Cualquien de as no es. No. Pero que no es mejor tampoco. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Borderlands tampoco. Ya lo sé. Hace dos años. Ah, coño. Por eso decías lo del móvil. Que ha salido para el móvil. Randa Small Day lo sacaron. Estaba en el estudio indie puesto ahí en un rinconcito en la Madrid Games Week de 2014. Ya ves, tío. Sabes. La verdad es que está muy guay, eh. Está muy guay, muy guay. Pero es que también Blood Bowl estaba en uno de esos rinconcitos. Son juegos que tú no sabes. Por ejemplo, también estaba el Dog Child el ganador al premio sensación de Playstation. De los premios de Playstation. Son juegos que si no vais a esos rincones jamás vais a probar. Yo os recomiendo siempre ir a probar el producto independiente. El producto independiente de estudios pequeños que no son indies y, joder, es que ¿cómo se conoció Aragami? Aragami se presentó en un evento de este tipo. Pues ahora puedes ir a la Barcelona Games World a probarlo. Es que en este sentido puedes llegar a probar todo este tipo de juegos. Es que no vivimos en Barcelona. Es el problema. Claro. Pero tú, por ejemplo, Jota, ¿estuviste en Cádiz? Sí. No, en Jerez. En Jerez también. Probando dos productos indies. ¿A que sí? Sí, cierto, sí. No, la verdad que estaban entretenidos de tipo test de hacerme preguntas tricky del mundo gamer. ¿Qué es? Y, vamos, me gustó mucho, la verdad. Y los chabalera muy simpáticos y eso. Aquí en Zaragoza hay un estudio que se llama Infinity Games que también tiene una especie de, ¿cómo se llama? De quiz, de quiz freaky gamer. O sea, que son juegos que dices tú, hostia, no lo voy a poder probar. Tú vas allí y dices, joder, voy a probarlo porque esto, esto engancha realmente. Por eso, entonces, es muy importante, yo creo que es muy importante ir a probar el producto independiente. sobre todo, si vas a comprarte merchandising, piénsatelo. Piénsatelo porque hay niños, niños menores que juegan a los boletos. ¿Quién? ¿A quién le gusta? Sí, tú vas allí y dices, no, un boletito, un euro y te puede tocar el juego, no sé qué. Yo, por ejemplo, eso, eso yo lo quitaría porque estás incitando a un menor a jugar, a apostar. Yo lo quitaría, yo lo quitaría. Prefiero que se hinchen a bolsas de un euro y se lleven una chapa a que jueguen al boleto. Aquí son las bolitas, las bolitas, paga un euro y tiene que sacar una bolita, depende del color, te lleva algo. Claro. Siempre es un chapa, siempre. Sí, bueno, te va a llevar. Pues aquí son los dados de rol de toda la vida. Aquí, la última era un dado. Pero eso, pero eso es diferente porque siempre te vas a llevar un premio, es como lo de la bolsita a un euro, es lo mismo. Pero, por ejemplo, hacer una tómbola pagas un euro por un boleto y te puede tocar X. Incitar a las apuestas a los menores de edad es ilegal. Es ilegal. los menores de edad no pueden jugar ni apostar. es ilegal. Claro. Yo, por favor, aunque parezca lo más inocente del mundo, aunque yo eche la primitiva todas las semanas para que me haga millonario y me pueda comprar el yate, estoy en contra totalmente de las apuestas. Estoy en contra. Hay que saber y hay que tener en cuenta que los menores de edad no pueden apostar. Es ilegal. el boletito a un euro te puede tocar o ojalá te pueda tocar. No. Por favor. Eso habría que erradicarlo de todo este tipo de eventos. Bueno, pues yo creo que... No sé, si tenéis algo más que aportar, yo creo que ya es bastante extendido y vamos a repetirnos otra vez a lo mismo. Está muy bien el tema de los concursos que te meten, el concurso de Tekken, el concurso de representante de España en China a nivel de cosplay. Todo este tipo de concurso está muy bien. El producto independiente también está muy bien ir a probarlo. Las novedades, si tienes oportunidad y te respetan la cola, también está muy bien. ¿Queréis añadir algo más? Yo no. Pues sobre los salones y esto, creo que no. Después diré, uy, se me ha olvidado decir esto. Se me ha olvidado todo esto. Pues yo creo que podría mordar por zanjado esto. Recordamos, por favor, organización. Hay gente que no le gusta hacer cola. Es preferible que esté la mitad de la organización rompiendo tickets para la entrada y poniendo pulseritas a tener a mil personas esperando en la puerta. Pero una cola normalita. Pero lo que yo viví el sábado eso era surrealista. Eso era un colón. Es que la primera vez que fui a una Madrid el primer año llegué a Madrid a parque a las nueve me puse en la cola a las nueve y hasta la hora de comer no pude entrar. Estamos hablando de Nifema que es que ya estaba dentro del recinto de Nifema pero para entrar al salón número seis u ocho no me acuerdo cuál fue seis u ocho tela. Tela desde las nueve de la mañana que llegué allí a parque en el parque hasta la hora de comer no pude entrar. La verdad es que es complicado todo esto del tema de la organización. Bueno, pues vamos a dar por fajado el tema de los eventos. Espero que vayáis a Barcelona a Gaze World al Cificón a todos los que se os ocurra. Vamos, yo no voy a decir que vaya de Barcelona porque yo creo que tengo ya dudas. Al principio decía que sí que iba a ir de hecho ya tenía todo reservado pero me ha surgido un imprevisto aparte de las fiestas del Pilar tengo mis dudas de si voy a poder ir porque mi idea es ir el domingo. Si voy el domingo haré un post y lo pondré voy el domingo a Barcelona Gaze World quedar conmigo por favor. Y aparte de todo esto vamos a añadir otra sección más. Espero que nos esté alargando el tema del post porque claro acostumbrados a una horita y así nos está yendo la hora un poco pero quiero añadir estas dos secciones la que hemos añadido de las noticias y quiero añadir esta otra porque yo creo que así podéis conocernos un poquito más a nosotros. Esta semana me he terminado el LEGO Avengers en modo historia y me he quedado un poco porque es el 50% del juego y a mí el mundo ha abierto de ir a buscar los coleccionables no es algo que me haga mucha gracia entonces lo he dejado aparcado y he estado jugando a Dragon Quest 7 es un juegazo esa esencia de hace 10 años de los juegos de Playstation 1 de los RPGs de siempre con unos gráficos mejorados yo la verdad es que estoy súper contento de haberme comprado Dragon Quest 7 y os lo recomiendo a todo el mundo única pega que puedo decir de ese juego es el ahora tienes que ir aquí tienes que volver al mismo sitio ahora tienes que ir aquí no que tienes que volver otra vez al mismo sitio ahora tienes que ir aquí arriba que tienes que volver otra vez al mismo sitio esos paseos tontos yo los cambiaría pero la verdad es que es un juego que yo recomendaría esta semana vamos a hablar pues eso de los juegos que hemos estado jugando yo he echado mis dos partidas al FIFA como toda la semana dos partidas no me da para más me he terminado en LEGO Avengers modo historia no los coleccionables o sea sí 50% de juego y estoy ahí ya llevo mis 3-4 horitas de Dragon Quest 7 que os lo recomiendo a tope Josu ¿a qué has estado jugando tú esta semana? pues yo me he pasado el Castle of Revolution de Mickey Mouse me encanta me encanta ese juego y el padre y mi hijo se enganchó el pequeñajo también ahí Mickey Mickey y joder con el Mickey de los huevos pero bueno estaba muy guapo el juego la verdad es que sí y nada y me bajé la demo de FIFA porque todo el mundo pone FIFA y he hecho un par de partiditos de la 360 estoy hablando de la demo de la 360 y la verdad es que la misma mierda con otro color yo puedo decir que FIFA 17 a mí me está gustando pero pero habían dicho que iban a cambiar el tipo de desarrollo de jugadores y sí lo han cambiado a peor lo siento me gusta que sí que cambian a Frostbite sé que cambian de desarrollador de gráficos pero los movimientos no son reales son ortopédicos a la FIFA 17 vamos a mí me está gustando también digo el modo carrera que han metido en el FIFA 17 que la han copiado de 2K me parece muy bien pero yo hubiera preferido arrancar el modo carrera con el Real Zaragoza no puedo elegir liga yo imagino que en el 18 lo meterán pero de momento un baño no hay claro un baño cabezón un baño y cabezón que tópico pero he de decir que FIFA 17 a mí me está gustando bastante bastante pues a mí no a mí me parece estoy jugando la demo ojo tampoco ese juego completo pero es que fútbol es fútbol macho y por mucho que te cambien todo lo que quieran cambiarte es nada fútbol ¿sabes? entonces me ha decepcionado otro más y he visto estadística del Pro o del PES como cada uno leñane y ha bajado un montón de ventas ese juego no lo sabéis yo el Pro Evolution el problema que ha tenido es que sí que ha cambiado gráficamente pero jugable no me matéis de verdad estamos hablando de técnica de desarrollo es que es el mismo juego con mejores gráficos o sea es que no es que han mejorado el portero es que el nivel del Pro es mucho mejor que el del FIFA a ver el Pro es Pro y siempre será Pro y tiene un modo de juego es más para jugar al toque y FIFA es para jugar al contraataque entonces ahí tienes tus historias no estoy hablando del online ojo porque yo no juego online porque llega un momento en el que no tengo monedas para comprarme jugadores y es jugar para perder 15-0 entonces prefiero no jugar online prefiero jugar mis liguillas y ya está y es así Pro Evolution Soccer juego al toque FIFA contraataque no hay más una cosita más el último el único juego que me ha gustado del Pro de toda la vida es el de la Super Nintendo el International Super Star Soccer ese es un gran juego el ISS Pro el ISS Pro si no lo habéis probado probadlo la verdad y si no habéis probado ese probad otro Super Soccer que hay un post en la página de mi amigo que lo tenéis que leer que está muy bien a mí me recuerda mucho el Super Soccer el Super Soccer ¿lo tuviste? el Super Nintendo es que se cambió un poquito ya todos los juegos de fútbol que había por entonces eran muy palos y eso lo cambió bastante claro pero y luego también no era pase y aunque movieras el jugador arriba abajo siempre lo cogía ya empezó a meterse el error de pase entonces ya a mí el Pro el mejor el Pro Evolution Soccer 2006 el de Playstation 2 estoy de acuerdo estoy de acuerdo el 2006 ¿por qué? porque vino y se cambió a FIFA en dos patatas siguen teniendo el mismo problema con el tema de las licencias solo tienen las X licencias pero bueno con un parche se arregla eso con un parche se arregla la verdad y si no te pones a renombrar el jugador y ya está claro pero para eso ya siempre hay alguno que lo hace antes que tú y te hace el parche ya pero pones tu nombre y te pones ahí el número 9 de Yosu y yo ah marcando goles Pichichi con 100 goles de diferencia con ese goles bueno vas a que hable a otro que nos liamos Zuko a que has jugado tú Zuko pues a ver yo con esto de que ahora mismo no tengo la Play 4 porque ¿cómo? ¿se ha pasado? no has dicho no pero me ha salido un gallo que no hombre que ahora mismo la Play 4 no la tengo la he vendido hostia ¿tú también has caído? ¿tú también has caído en el lado oscuro? pues yo no tengo no no he caído en el lado pro ah amigo amigo exacto entonces me parece bien has hecho una buena una buena inversión porque aunque no tengas televisión 4K porque a ver te dan opciones para para jugar la Slim dicen que mejoran a la normal y tienen menos ruido y la Pro vamos a olvidarnos del mundo 4K ¿vale? si tiene más potencia será mejor ya está a ver yo sé que algo de más potencia va a tener pues ya sé un pelín mejor se supone que va a ser dos veces y media más potente que la Play 4 pues ya está va a tener más potencia eso sí es verdad no tengo no tengo una tele 4K pero de todos modos ¿sabes cómo se está? se ha estado hablando de que si no va a tirar los 4K nativos bla 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 no vamos a entrar ahora en ese tema no porque es que yo desde luego vamos a ver si el ojo humano no diferencia bueno sí que se diferencia pero no se diferencia del 30 al 60 FPS sí se nota pero no el ojo humano está ahí imagínate al 4K es que a ver que se va a ver más bonito que va a brillar más sí pero realmente llega un momento que el ojo humano no diferencia se adapta a lo que ve pero no no diferencia tanta tanta tontería creo yo vamos exacto entonces yo he invertido en eso pues quiero tenerla así que vendí la que tenía y me va a salir vamos casi mitad de precio pues así me va a salir la consola yo la vendí a tiempo reconozco que la vendí a tiempo he invertido todo el dinero pero si me hubiera guardado el dinero también hubiera optado por una PS4K de las sofás 2 así que como no no tengo el se me escucha repetido ahí no no ya está ya está que eso que como no tengo la PS4 pues he tenido que tirar de de jueguecitos que tenía ahí pendiente de la 3 y de la 2 así que ahora mismo el último que me he pasado ha sido el el Escape Dead Island muy bien y la verdad es que empezó muy bien pero luego se montó una paranoia muy grande el tío y está entretenido al principio me estuvo gustando pero después se me hizo un poco pesado ¿este es el spin-off o ese también está dentro de la saga? este es el spin-off digamos contándote cómo se originó la cómo se se originó digamos la pandemia la epidemia y eso y eso he estado jugando a ese he jugado estoy jugando también a Thor Dios del Trueno que es un jueguito que hizo Sega fíjate y está entretenido está entretenido no es de mis favoritos he jugado a Capitán América que también está ese me ha gustado bastante el el Interna Verde también he jugado que también me ha gustado pero bueno eso jugué hace tiempo pero el de este de Thor está entretenido no es de mis favoritos pero a quien le gusta la temática Marvel le gusta eso se ha hecho unos buenos ratos ¿no? y realmente poco más creo que también cogí me he pasado el Kickcast 2 que guapa la película la película es muy guapa ahora el juego por favor no os lo compréis a menos que os valga 3 euros os lo aconsejo ¿vale? me he pasado el juego corriendo porque corriendo no en el sentido de a la ligera no sino el muñeco para adelante y adiós muñeco para adelante y adiós porque los combates son un puto coñazo así de claro porque no es al pulsando digamos haces una serie de combos a cuadrado 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 o triángulo ¿vale? cuadrado cuadrado triángulo todo el mundo sabe que quien escuche eso se piensa algo de War ¿no? bla 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 pues no esto es cuadrado cuadrado tienes que hacer la secuencia a través del movimiento del tío ¿vale? cuando termina el movimiento le das otra vez y se hace aburridísimo los combates además aparte de repetitivos e innecesarios escenas que te obligan a pelearte porque sí pues vaya polines sí, sí, sí la verdad es que a ver yo me lo he pillado a un buen precio no me lo he pillado vamos a mí había gente que me lo quería vender a 30 euros digo pero tú estás cordado tú, tú, tú entonces vi una ofertita que vi que está bastante barata y la pillé y digo mira, pues la tengo para la colección de mi juego y pero por favor si vais a pillarlo pillarlo es muy barato y porque seáis fan ¿vale? porque el juego no merece mucho la pena sinceramente mi opinión y yo creo que poco más poco más ahora ¿eh? te has hundido bastante sí porque tenía jueguecitos pendientes me pongo con la 4 juego nuevo que sale juego que da en el plus me pongo ahí y empiezo a dejar juegos apartados ¿no? y... pero tú todos los juegos que tú tenías en la 4 los tendrás en la Pro ¿no? todo ¿no? sí, sí, sí los tengo todos todos vale, vale vamos entonces eso lo tenía apartado entonces he tirado de de los jueguecitos que tenía ahí a media y cosas así y de la 2 pues ahora mismo estoy enganchado con la 2 al X-Men Legend estoy ¡oh! muy bien juegazo la verdad es que lo recomiendo a quien le guste el mundo de X-Men es el juego es un juegazo que bueno que había el del estudiante sin hijos ¿verdad? ¿verdad? mal yo que me dedico a trabajar y a crear y cuando me escapo juegan a Mickey por Dios hostia y vas a tener vas a tener un problema ¿eh? suco porque no vas a poder jugar a los Transformers sí sí voy a poder jugarlo ¿está en crossplay en Playstation 3 o qué? no no bueno no voy a poder jugarlo ahora cuando me llegue la Pro sí voy a poder jugar porque ya me lo he descargado desde la página web entonces lo tengo en la lista de descarga una vez que ya consiga la me llegue la consola nada más que tengo que descargarla ¿has probado Frontast? ¿has probado o no? lo probé pero hace bastante tiempo es que no tengo ni idea de ese juego la verdad lo jugué pero hace muchísimo muchísimo tiempo cuando salió el juego y y la verdad es que bueno sí está entretenido es que a ver cómo te explico es un juego que es para echarte el rato coges arena de aquí la pones aquí ahora coges un elemento y lo combinas con otro y lo pones aquí es una temática de ese tipo muy bien no soy no soy muy de ese estilo no yo necesito algo más necesito algo más porque no me aburro ¿y el Code Realize Guardian of Revive lo has probado o no? ese pues creo que no el de Vita es que yo a ver si me lo bajo me lo bajaré para probarlo a ver qué tal está porque el actual Soul Line no me dice mucho la verdad pero bueno el otro sí el otro sí que me llama bastante la atención y por lo demás ya está y el Randall Monday que estoy ahí pasando el Randall Monday a mí me parece uno de los mejores juegos que hemos podido hacer más ahí en Spain no yo sino los españoles porque vamos es que es un señor juego que se lo recomiendo a todo el mundo a todo el que pueda que lo pruebe porque porque Randall Monday es un juego para quitarte el sombrero si eres fan como yo de las aventuras gráficas click to point bueno es que es para quitarse el sombrero es para quitarse el sombrero yo también lo recomiendo y tú J ¿a qué has estado jugando? ah espérate no me lo digas al UFC 2 al UFC 2 y al FIFA no 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 te equivocas me sorprende me sorprende al UFC 1 yo tenía la habitación un poco fría digo hostia ¿qué le pasa a mi habitación? es que no había encendido la Play estos días no la verdad es que he jugado muy poco he jugado muy muy poco he estado más que nada probando las cositas nuevas que han salido el DLC nuevo de GTA V el DLC de los moteros que está pero que está muy muy pero que muy bien han puesto muchísimas novedades y pero no encuentro gente con las con las que hace las misiones y todo el rollo que va a sacarle partidos pues ya sabéis aunque somos aunque somos más de 100 personas en la orden que me haz cuenta que en la orden gamer estamos el 60% Xbox y PC y el resto está para hacer bulto así que jugadores que se han comprometido para el GTA Online eso es apuntaros agregadme por favor j barra baja Bowser es tu idea si no me equivoco agregarlo para jugar al GTA agregarlo que está el pobre que no puede jugar a las motos no la verdad que me ha gustado mucho han puesto un montón de ropa de brazalete un montón de tontería ¿te has comprado la Frayio o qué? ¿la qué? la Frayio ¿cuál es la Frayio? ¿la moto? la Scute ah no me compré una Atriciclo de esta que no sé cómo se llama pero vamos está bastante guapa yo lo siento mucho pero GTA para mí es uno de los peores juegos que he jugado jamás para mí es uno de los mejores pero le falla los tiempos de carga tío es los tiempos de carga en el online que me mata pero el 5 o en general no te gusta GTA el 5 el 5 el 5 a mí no me ha convencido nada lo siento sí 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 no primero porque el online no me gusta jugar online últimamente no sé si es porque le cogí ya un poco de tirria al jugar online pero tú en realidad no le sacaste nada de partido al online la verdad nada para nada y la historia llegó un momento en el que dije vale aquí lo dejo me estoy aburriendo del tópico americano de verdad me lo terminaré sí pero me está costando Dios y ayuda yo desde desde que que el negrito del GTA vi arrasar a todo un país dije ¿a qué quiero jugar a ningún GTA más? pues no voy y me compro el 5 con dos cojones nada y nada también he estado probando el Transformer Devastation que me ha gustado mucho la verdad por lo que vi en vídeo imágenes no me llamaba la atención pero después la verdad que engancha y el Resident Evil lo está probando pero bueno es lo mismo de la Play 1 el movimiento del Robocop para andar es que claro la jugabilidad es lo que me echa para atrás no se me ha descargado del todo pero vamos lo probaré el problema el problema de meter un juego de Playstation 1 que hay que adaptarlo bien por ejemplo Dragon Quest 7 es de Playstation 1 pero es que es un RPG es que tiene sus momentos de carga no es un juego de acción y nada a estos tres juegos y hoy he estado jugando a NBA 2K16 con mi colega Raúl y ya está he jugado poquito la verdad muy poquito pues sorprendente sorprendente en ti si has jugado poquito porque tú eres de los que estás todo el día jugando a la consola cabrón bueno bueno haciendo diseños pues nada esto yo creo que lo podemos dar por zanjado verdad por las de tertuliacos nos hemos extendido un poquito más espero que no no hayamos dormido a la gente bueno lo dicho somos tertuliacos y yo creo que aquí lo podemos dejar ¿verdad? Josu ¿dónde te puedes seguir? a mí en tu página es que como ha cambiado de nombre bueno sí es verdad porque ha habido un problema con con un supuesto plagio y y bueno se me han adelantado en el registro y me han plagiado completamente y claro como lo tienen ellos registrado por mercantil pues tengo que cambiarlo todo para que no para que no tenga problemas legales entonces ahora somos sigue siendo la página lo mismo www.quepasa-corto.com pero ahora somos ¿qué pasa con mundo freaky? mundo freaky pues ahí me puedes seguir a mí en un apartado de retroyoso cada dos días un post y si queréis alguno pedirlo ya lo sabéis ¿y dónde vas? yo estoy esperando que ponga yo estoy esperando que ponga todavía uno sí ya lo sé y el twitter ¿sabes? espérate que sabes que lo guardo para un momento especial en la vida ¿para navidad? ya buscaré una fecha para ponerlo el día que nos conocimos el día que nos vayamos a la comic-com no, no estoy esperando el día que se inaugura el juego o sea cuando lo lanzares vale, vale perfecto a eso me estoy esperando ¿y en twitter cómo te haces? es verdad en twitter sí, también retroyoso ¿no? es que no el twitter lo manejo poco la verdad retroyoso retroyoso es que ahí me manejo muy poquito la verdad en twitter pero bueno es lo que tiene yo soy de facebook realmente pero es que el facebook mío es personal entonces ahí a tu facebook no lo digas y ya está no lo digas nunca lo digo por eso más que nada porque te mandan dragas y cosas así van las pan después mis mujeres las comen y no es plan ¿sabes? las quiero para mí no para que las coma mi mujer bueno también hago muchas fotos en instagram pero no tienes algunas de videojuegos y algunas de mi careto y algunas de mis locuras mentales ahí también ¿y el canal de youtube? el canal de youtube está un poco olvidado también retroyoso para variar pero hace tiempo que no subo nada bueno y lo dedico a los tertius blancos lo que tienes que hacer es unos poquitos de análisis hablados yo creo que pero hablo muy mal me trabo mucho no vocalizo entonces practica practica hay ejercicios para practicar para focalizar claro estoy en el taxi vocalizando en el espejo todo el día claro échate el soplido al dedo échate el soplido al dedo y así vocalizas a la dirección correcta ahora pues nada todo eso pero sobre todo la página del co que es una gran página y cada día va subiendo más que es lo importante así es para comprarse el ya telco y hay que decir hay que decir que hemos rechazado monetizar esta semana el blog porque no no me convence íbamos a hacer compartir un diario latino latino portugués y lo hemos rechazado porque no por miedo más que más que por por no fiarnos más por miedo porque porque realmente no no me ha convencido nada y de hecho somos más partidarios de de una prensa libre y y veraz en una prensa pagada si nos ofrecen mil millones de euros no lo pensamos en cuanto tengamos el yate no te preocupes que hablaremos de lo que quieran claro mientras tanto no merece la pena el co es el che que vara de los videojuegos buche donde te pueden donde te pueden servir a mi pues mira en instagram que ahora le estoy dando bastante caña a instagram lo tenía ahí olvidado pero mira ahora le estoy dando bastante caña no pongas tetas que te lo censurarán no no las mías seguro que me las censuran en youtube que bueno ahora estoy haciendo un video de de los salones que voy y eso que más que nada son de cachondeo y eso es más que nada para reírte con otra cosa pero bueno y en twitter y en facebook también quien quiera agregarme a jbunzer en todos sitios en todos sitios igual jbunzer si bueno mi facebook es juanjo pero vamos nada en tuyo personal lo dejamos ahí a un lado que no te van a empezar a enviar bragas bueno a ti a ti igual te da que te manden bragas bueno si yo suko pues si viene ojo a mi también pero suko donde te pueden seguir a ti pues me pueden seguir en facebook s-dragón s-dragón con la previatura level que es lvl s-dragón lvl y que más que más que más que más en mi canal de youtube que también tengo que es fácil s-dragón no me complico la vida a mi me gustan las cosas simples facilito ¿verdad? facilito para que la gente no se complique mucho el buscar a mi es que como yo todos son nombres compuestos ¿no? ¿y en algún sitio más o no? no la verdad es que no porque no soy mucho de utilizar que si instagram que si es que no se ni cuales hay ya porque vamos ni twitter ni bueno pues nada yo soy joseganuel alias que pasa co y a mi me podéis encontrar en todos los sitios hasta en el bar estoy en el blog en tres w que pasa guionco el corto el guion corto no el largo guionco punto com ese es el blog donde escribo luego también me podéis encontrar en facebook si pones que pasa co mundo friki me puedes buscar en twitter que pasa co mundo friki me puedes buscar en instagram que pasa co mundo friki próximamente próximamente voy a abrir flicks porque yo creo que ahí pondré mis fotos que hago a los cosplayers y flick yo creo que va a ser una de las salidas entre comillas más profesionales porque también tengo lo que es la quinta generación que es un que es un un programa un programa de reportajes sobre los desarrolladores y sobre los emprendedores de de este sector tanto en el mundo de los videojuegos como en el cómic como en el anime la verdad es que es bastante interesante yo os lo recomiendo se llama la quinta generación que lo tengo en una parte en el canal de youtube luego estamos en el ebox en tertuliacos luego tengo el canal de youtube mío que pasa co creo que todavía se llama que pasa co sin más yo creo que sí que todavía no es mundo friki si es que pasa co normal todavía luego también tengo fondap y lo sabes que es el canal de doblaje bueno es que tengo muchas cosas este fin de semana estuve en niponku he subido ya los dos videos con uno de los mejores fotógrafos de de zaragoza aquí me están escribiendo por privado y me están haciendo reír los cabrones porque me dicen que hablo que hablo más que que los canchinos es que no tengo amigos entonces es el único momento que he tenido lo he dicho que ya sabéis que en mi canal de youtube en que pasa que tengo los trailers de los juegos que hablo vuelvo a repetir juegos que hablo que no analizo es muy diferente hablar sobre un juego que analizar un juego que has jugado como es un lanzamiento diario es muy diferente entonces yo hablo sobre juegos hoy he hablado sobre Vicky The Squad ayer sobre Aragami y también pongo los vídeos de los eventos a los que asisto lo tengo un poco dejado la verdad porque no es que no tengo no tengo vida no tengo vida no tengo vida ni amigos que triste pero bueno esperemos esperemos que esta media horita de más no se os haya hecho pesadas y querréis escucharnos en el siguiente programa lo he dicho un placer y nos escuchamos en iVox que estará de aquí un ratito como siempre y un placer hasta el próximo programa hasta la próxima adiós adiós nos vemos adiós iVox 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 iVox